un montón, fue que en algún momento del concierto, Cristian Yaipen, a quien he criticado duramente por no haber saludado a una fan y justificarse de peor manera, pues me dedica a un extracto de una de sus canciones. No, le agradezco la mención y le agradezco al público asistente que aplaudió, que se rió y que festejó esa ocurrencia. Ok, yo no tengo nada personal, siempre lo he dicho con ninguno de los artistas que critique, así como elogio, el gran concierto que hicieron, el profesionalismo que demostraron cuando algo se quede, digamos, algo esté mal, me parezca que en mi opinión no concuerdo con ellos, lo diré, pero la letra original de esta canción es Karen, que Karen me quiera, es así la letra de la canción, y la cambiaron, y bueno, le agradezco a todos y a todos los que me etiquetaron también, ahí está, yo demoro, pero hablo, pero me acuerdo, lo que pasa es que esta semana pues ha sido semana de cachos, y ni modo, eso es lo que principal, es lo que yo más celebro, es ese día de júbilo para mí.